Tanjiro si tuviera un harem parte 2 Ya entendí, ahora por favor Al completar los miembros de su harem, Tanjiro decide acostarse primero con Shinobu para estrenar el inicio de su harem Pero al último minuto entra Tomioka y rapta a Shinobu Entonces Tanjiro se enoja y lo empieza a buscar por todos lados y no los encuentra por ningún lado Mientras Zenitsu aprovecha la distracción de Tanjiro para llevarse a Nezuko Y hacen el delicioso a escondía de su hermano Entonces Usui aprovecha y se acerca a Mitsuri Pero aparecen sus 3 esposas enojadas y se lo llevan por no decirles que se unió a un harem sin ellas Tanjiro al perder a Shinobu notó que solo estaba Mitsuri y Inosuke Se acerca a Mitsuri antes de que se le acerque Inosuke Pero Iguro se lleva a Mitsuri antes de que Tanjiro la toque Enfurecido Tanjiro explota de la rabia y nota que no están Nezuko ni Zenitsu Entonces Tanjiro busca a su hermana y a Zenitsu para matarlo Pero llega a Kanao para ofrecerse unir a su harem porque sintió mucha lastima por Tanjiro Y Tanjiro olvida su enojo por Zenitsu y estrena su harem con Kanao Haciendo primero el delicioso con ella Y por último Inosuke solo vino para saber que es un harem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!